¿Qué pasa con Claudio? Es decir, cuántos libros nos habían quitado de aquí de Albelda, de la biblioteca, y él se ofreció a dar esta charla, y nada más que él vino, pues desde luego yo súper contenta y súper orgullosa de que quieran venir a Albelda y a explicarnos todo lo que nos han arrebatado. Y luego también tenemos a Claudio, que le digo, ¿cómo te presento? Y dice, pues como un viejo, pero como un viejo que sabe mucho porque es filósofo, historiador, un auténtico conocedor de las golosas de Albelda, y de verdad que yo creo que con estos dos ponentes hoy vamos a disfrutar. Así que, ahí voy. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Me toca abrir plaza. Sí, claro. Gracias. En primer lugar, agradecerle a Rosana, a nuestra mesa, la acogida que nos hace, y también quería agradecer la visita que nos hizo el domingo pasado, la Asociación Cultural, que disfrutamos mucho. Gracias. Hacía tiempo que no había venido yo a Albelda, y resulta que nos pasamos muy bien, y nos atendieron muy bien, y lo pasamos muy bien. Así que muchas gracias a la Asociación también por esto. Yo voy a plantear un poco lo que ha sido el devenir de los libros de Albelda. Ahí hay un montón de información que no sabemos por dónde están, se ha perdido mucho, y yo he ido rastreando un poco lo que he podido encontrar, y resulta que es increíble. Voy a hacer primero una reseña de lo que fue el monasterio, cómo surgió y cómo fue. En el año 923, el rey Navarro Sancho Garcés obtiene una victoria sobre los musulmanes conquistando Viguera. Esta victoria llevó consigo, como agradecimiento por el éxito logrado, la fundación por parte del monarca y de su mujer, doña Todarnal, de un monasterio dedicado a San Martín, en Albelda de Iregua, muy probablemente en el año 924. Para llevar a cabo la fundación había llegado a Albelda un grupo de monjes bien preparados, posiblemente del monasterio de Cardeña, dispuesto a poner en marcha este nuevo centro, cargado con los enseres necesarios para su cistil y con los libros imprescindibles, tanto para los rezos y lecturas espirituales como para la formación y el estudio. Aunque creemos que ya en Albelda existía vida monástica, al menos algunos era emitorio, ya que es de suponer que el brevísimo intervalo de tiempo que me dio entre la conquista de Viguera y la fundación del monasterio de Albelda, no es posible que hubiera tiempo de edificar del todo una iglesia conventual por pequeña que esta fuese. Pero si admitimos un documento en el que dice, haber asistido el rey de Pamplona, Sancho Garcés I, a la víspera de los santos reyes magos, cantada por los monjes de San Martín de Albelda en su nueva iglesia el día 5 de enero de 924, es evidente que esta iglesia debió existir antes que la fundación del monasterio de Albelda, al igual que la de San Pantaleón en Nalda. La fundación de este monasterio, para conmemorar y agradecer el victorioso acontecimiento militar, se hizo sin duda formando parte de un importante proceso de restauración y repoblación, sin olvidar que es consustancial a toda institución monástica el desarrollo de otro tipo de actividades, como lo son las de carácter litúrgico, espiritual, cultural y asistencial. El escritorium era una pieza fundamental en todo Zenobio, y sin duda lo fue en el de Albelda, puesto que en la segunda mitad del siglo X se convirtió en uno de los centros culturales más importantes y afanados de la Edad Media Española. Abierto a mucha influencia y conocido más allá de los Pirineos. Veinticinco años después de la fundación del monasterio, su escritorium se contaba ya en plena actividad y en condiciones de producir textos, tanto codicológicos como documentales, de un alto nivel, como vamos a ver a continuación. En efecto, en el año 950 tenemos constancia de que un obispo francés, llamado Godes Calco, que con gran séquito se dirigía a Compostela, se desvió del camino para llegar hasta el monasterio de Albelda. Sin duda, conocedor de su nutrida biblioteca y atraído por la calidad de las obras que se realizaban en su escritorio, cuya fama y notoriedad había traspasado la frontera más inmediata. En la biblioteca del Zenobio encontró un manuscrito del Virginitate de San Ildefonso de Toledo, del cual encargó una copia para su regreso de Compostela, recogerlo y llevarlo a Francia. Este códice, hoy en París en la Biblioteca Nacional de Francia, está firmado por Gómez, el primer monje copista de códice que conocemos del monasterio de Albelda. Pero Gómez no era únicamente un copista de una obra de otro, sino de otro autor, sino que a través de un texto a modo de prólogo que él mismo redactó, nos demuestra su experiencia y sus habilidades literarias. Y a través de él tenemos constancia no sólo de cómo se gestó esta obra, su historia, sino de importante actividad escrituraria del monasterio. Un centro del que nos dice, de forma sin duda exagerada, que su comunidad tenía en ese momento cerca de 200 monjes. También este relato de Gómez ha servido para declarar al obispo Godelcalco como el primer peregrino famoso y conocido de la historia del Camino de Santiago. Asimismo, del año 1950 se conserva un documento original escrito en una bellísima letra visiglótica concursiva, alargada y ondulada, en el cual se da noticia de cómo el abad ática y seis monjes del monasterio de San Prudencio de Montelatulce, unos de ellos de nombre Sarracino, se incorporan al cenobio de Albelda. La realización de un códice poniéndose en manos de la baja, dolquito, confiándole también la iglesia de San Vicente y la basílica de San Prudencio. Este magnífico documento fue elaborado por un experto calígrafo, Vigila Escriba Manumea Sinonfez. En este marco cultural, y sin duda con el escritorio a pleno rendimiento, no será extraño que al comenzar el último cuarto de siglo en el cenobio riojano se planteasen la posibilidad de acometer la realización de un códice que va más allá de lo estrictamente litúrgico y espiritual para entrar en el terreno de lo jurídico. En efecto, en el año 974, en el monasterio de Albelda, siendo abado, Maruelo se tomó la decisión de elaborar un corpus conteniendo todas las disposiciones de la legislación canónica, al que se incorporó también la legislación civil y otros textos muy parecidos. Fruto de esta decisión es un manuscrito, obra cumbre del escritorio, tan famoso por su calidad y belleza, que es conocido sencillamente como alberdense, aunque para mayor claridad y para evitar confusiones, también se ha conocido como el alberdense de los concilios, o incluso como el Vigilano, haciendo referencia a uno de sus escribas. En su elaboración se emplearon dos años, desde el mencionado, 974 al 976. Son muchos los contenidos que contiene el alberdense y que ahora no podemos detenernos en ello. Pero sin mencionar la denominada colección canónica hispana, que está formada por los textos de los concilios y las secretarias, es la más completa de Europa y no solo por el número de textos que contiene, sino también por la pureza y absoluta autenticidad de su contenido. En el mismo alberdense encontramos la representación por primera vez en Occidente de los números árabes. En él se hace referencia al invento de los números y se dice que la gente del Indo tiene un ingenio sutilísimo para contar, que aventajan a otros sistemas conocidos y que está formado por nueve figuras que pasa a reproducir, falta el cero que es más tardío. Son muy semejantes a los nuestros actuales, cosa que no pasa con los árabes modernos, y se encuentra copiado en el códice en la dirección de la escritura del manuscrito del que lo estaban copiando, de derecha a izquierda. Por lo tanto, casi con toda seguridad, de un manuscrito árabe que en el siglo X tenía en el verdad. El talento intelectual y cultural de los siglos X y XI alberdense, bajo nombres como los de Vigila, Salvo, Gomesano, Sarracino, Garceo, Polígrafo, Poeta, Liturgista, Miniaturista, su escritorio y radiador de cultura, en estas posteriores centurias ha sido objeto de ponderado estudio. Una parte muy considerable de la producción literaria altomedieval estaba dedicada a suministrar los libros necesarios para la liturgia. Y bien es sabido que en tiempos de Alfonso VI, exactamente en 1080, los obispos reunidos en Burgos acordaron la supresión del rito mozárabe y la adopción del romano. El rey Alfonso VI y su esposa Berta, al decir de las crónicas tardías, fueron responsables en gran manera de la supresión del ortodoxo rito hispánico, movido sobre todo por el deseo de contentar al papa alejando cesto. Desde 1080 en teoría, todos los códices litúrgicos visigóticos quedaron obsoletos siendo desterrados a los sótanos o sobrados, primer paso para la destrucción definitiva. Ya en el siglo XIII, el esplendor de la Biblioteca de Alverda, sin duda, es conocida por el rey Alfonso X el Sable, cuya obra cultural es impensable sin espléndidas bibliotecas que le sirvieran de apoyo. Y estas bibliotecas estaban en los monasterios. Por este motivo, en el año 1270, visitó algunos monasterios de La Rioja en busca de diversos libros y manuscritos. En primer lugar, acudió al monasterio de Alverda, donde dedicó varios días consultando códices de su librería monástica. Luego estuvo en la colegiata de Santa María de Nájera, pidiendo en préstamos diversas obras para copiarla. Más tarde, el sábado 22 de febrero, el rey Alfonso se halla en Santo Domingo de la Calzada, acompañado por algunos de los abades y priores de los monasterios de la comarca. Allí fue donde el prio de Alverda exigió al rey un recibo en el que figurara la relación de los preciosos códices que le habían sido prestados y que fue expedido por el monarca comprometiéndose devolverlo tan pronto como hubieran sido copiados. Nunca lo devolví. Por este documento del año 1270, sabemos que el cabildo de Alverda prestó a Alfonso X un libro de cánones, una etimología de Isidoro, un casiano con sus colaciones, un lucano, un boecio, prudencio, la bucólica y la geórgica de Virgilio, la epístola de Ovidio, cristiano, macrobio y el sueño de Ecipio. ¿Se puede identificar estos códices? Difícilmente. Parece probable que el libro de cánones, mencionado en primer lugar, haya de hacerse coincidir con el alberdense del escorial. La noticia del rey Alfonso nos permite enriquecer la librería de Alverda con una gran variedad de temas, pues a lo estrictamente eclesiástico, todavía representado por Casiano, modelo imprescindible en los ambientes monásticos, añadiremos ahora unos textos de más justa, como Lucano y Isidoro, este normal en todas las bibliotecas de la época, con un cierto sentido cultural. Aquel más inestimable, si pudiéramos conocerlo en detalle. Más difícil localizar el Casiano y el Isidoro. Del Casiano, un fragmento de la instituta está en Silo, procedente de Nájera. Entre los códices de San Millán, aparecen dos manuscritos incompletos de las colaciones de los que uno podría hacer de alberda, que menciona el rey Salón. Teniendo en cuenta que en ninguna de las listas de referencia de los códices de San Millán se registra la obra en doble ejemplar, en cuanto a la etimología de Isidoro, parece que en el siglo XV se hallaba este códice en la iglesia del Pilar de Zaragoza, lo que sería difícil de explicar si no se aventura la hipótesis de que llegase allí de la mano de Alfonso X, en lugar de haber sido devuelto al verla. En realidad, aunque simple cojetura, sería un medio verosímil de explicar la historia de este enigmático códice y llegar y llenar el hueco de identificación del manuscrito citado en el recibo del rey. Si tenemos en cuenta que los manuscritos de Lucano son algo más escasos, podríamos admitir que el que se conserva en dos fragmentos en el Vaticano, aunque nada nos certifique de una relación con alberda. Perdido o parcialmente conservado, los manuscritos cojetados al rey Alfonso el Sabio nos permiten conocer la riqueza de la librería de alberda con una gran variedad de temas y lo estrictamente esclesiástico representado por Casiano. Modelo imprescindible de los ambientes monásticos, admitimos ahora otros textos de más fustes como Lucano, Esior. Llegamos al siglo XV. Desde el principio de este siglo se aprecia la pobreza de San Martín de Alberda, debido a los continuos despojos producidos por la guerra, las rapiñas y las presiones fiscales por los señores. El 5 de abril de 1435, el obispo Diego de Zúñiga proclama el decreto episcopal por el que la parroquia de Santa María de la Redonda de Logroño se erigía en colegiata, al mismo tiempo que se unía con la colegia de alberda. Este decreto será confirmado por el Papa Eugenio IV por una búbola dada en Florencia el 2 de junio de 1435. ¿Qué ha sido en fin de cuentas de la librería de la verdad? Debió de ser importante como acabamos de conjuntural y famosa ya que ante irregularidades que no conocemos mandó en 1577 a ver información Felipe II para averiguar dónde estaban los libros de San Martín de Alberda que habían pasado según parece de Santa María de la Rodonda de Logroño. Se conserva la dirigencia hecha con este motivo por un manuscrito de la Coría y que luego analizaremos. De ella resulta que los firmantes tenían más que conocimiento real de los hechos. Un testigo habla de que hendiendo una peña habían descubierto una cueva pequeña y dentro de ella habían hallado una gran cantidad de libros de letra gótica y muy galana de iluminaciones y de muy buena letra que los libros habían sido enviados al arzobispo de Torejo. Es muy posible que esos libros fueron esos códices litúrgicos que habían quedado obsoletos en tiempo de Alfonso VI. cuando se cambió el rito hispano por el romano y sabido es que el cardenal Cisnero trató de volver a la tradición visigótica logrando perpetuarlo parcialmente en seis parroquias y ello pese a la rigurosa sentencia del Papa que definió como superstitio toletana dicho culto pese a ello se reviviría un segundo renacimiento siglos más tarde en el marco de un movimiento filovisigótico implantado por el cardenal Cisnero Cisnero en el 1502 había concebido la confección de la Biblia Polígrota para ello se había reunido con un grupo de expertos entre los que se encontraba Antonio de Nebrija precisamente en el otoño del año siguiente Antonio de Nebrija llega a Logroño al objeto de preparar una edición de sus introducciones latinas en el taller de Grillén de Borcán y al mismo tiempo que proponerle que sea su taller el que imprima la Biblia Polígrota Nebrija viene con una provisión de la Reina Isabel que le permite intervenir en la Biblioteca de Alverda parece que catalogó y estudió los códices que aún permanecían en el Alverda y que acabaron siendo trasladados a la Iglesia de Torero un mucho seguro se deduce de todo esto que a comienzos del siglo XVI se dispersaron los códices de Alverda de todas formas creemos que Lebrija sólo se llevó los códices que le interesaban a Cisneros más adelante Jorge Beteta alcalde de Soria regaló a Felipe II para la Biblioteca del Escorial algunos códices muy poco pero de gran importancia consta así en una carta Madrid 21 de agosto de 1577 de Juan López de Velasco a Mateo Vázquez en que dice Don Jorge Beteta un caballero de Soria de quien su majestad tiene harta noticia presentó a su majestad para la Real Librería de San Lorenzo 10 u 11 volúmenes de libros manuscritos antiguos de estima y algunos de mucho precio y entre los que dio memoria para que tomasen los que se quisieran quedó una Biblia manuscrita en pergamino de letra bótica de más de 600 años que a requisición mía ha hecho traer aquí y a mi parecer y de otros que la han visto es de consideración para la librería por su antigüedad y siéndolo su dueño la quiere dar graciosa como los demás su majestad la Biblia aún se conservan de estos códices de Beteta tres en letra visigótica no voy a decir así en el coreano sin duda Felipe II bien informado se interesó por los fondos de la Biblioteca de Alverda y mandó a hacer dirigencia para saber y entender dónde están los libros antiguos escritos de mano que su majestad tuvo relación allá en la iglesia colegial de Alverda y se pasaron a la redonda de la ciudad de Logroño estas diligencias se encuentran en un manuscrito de la Escoliá en el cual figuran las actas de los inquisidores y comienzan en la ciudad de Logroño y en la audiencia del santo oficio de la Inquisición de ella a 22 días del mes de junio de 1577 años y estando los señores inquisidores licenciados Pedro de los Llano y Alonso Gaitán y Víctor Salinas en su audiencia de la mañana recibieron su merced de una carta entre otras de los señores del consejo de su majestad y de la santa general inquisición en la cual dicha carta es el tenor siguiente vuestros muy reverendos señores su majestad ha mandado escribir al reverendísimo inquisidor general que ha sido informado que en la iglesia de Alverda había buenos libros escritos de mano y que aquella librería se pasó a la redonda de esa ciudad y manda se saque relación de ello que luego que recibáis esta uno de vosotros señores u otra persona de quien tengáis satisfacción vea dicha librería y de todos los libros de mano que en ella hubiese haga memoria y lo más particular que haber pueda para que se entienda que libros son y firmado de su nombre lo enviéis al consejo con toda brevedad guarde nuestro señor sus muy rebelendas personas de Madrid al 9 de junio de 1577 el licenciado Hernando de Vega Fonseca el licenciado Tenorio el licenciado Jerónimo Enrique y el licenciado Salazar debatieron los inquisidores quién o quiénes podrían hacer estas pesquisas llegándose al acuerdo que fuese el inquisidor general de Lograño Pedro de los Llano actuando como secretario Juan de Ibargüen notario apostólico del Santo Oficio Comenzaron la diligencia en la redonda bajo juramento in verbo sacerdote palabra de sacerdote y con la salvedad de que si le pillaban en un renuncio que no decían verdad ocurrían en excomunión mayor lo primero que hizo comparecer el inquisidor fue a don Diego de Villoslada el deán al marchillé Zuneda que era el tesorero y a Francisco Moreno Chantre los cuales declararon ante el inquisidor general que dieron decir al Chantre García de Hortigosa y al maestro de escuela Juan de Zugazú que en el tiempo que se unieron las dos iglesias se habían traído a esta de la redonda todos los papeles de escritura y libros que tenía la iglesia de alberda excepto los libros de canto y otros tocantes al servicio de la iglesia de alberda salvo una biblia escrita en letra bótica que se quedó en la iglesia de alberda en un arca detrás del coro que no tenía llave bien el día 29 de junio de 1577 el inquisidor vuelve a hacer pesquisa en la catedral de la redonda y tiene noticias de que en una capilla existe un arca que tiene puede tener libro llama al canónico que tenía la llave y una vez abierta se hallaron en ella dos cuerpos de libro escrito a mano en pergamino encuadernado de tabla que parece ser la biblia con el nuevo testamento uno principia con un prórrogo que comienza frate ambrosio luego un rótulo alto en letra bótica comienza el génesis con la letra iluminada larga iluminada de azul y rojo le sigue el exo del levítico en fin todo y el segundo cuerpo termina con el apocalipsis este primer cuerpo tiene 270 hojas el segundo que termina con el apocalipsis de San Juan y luego con esta frase iluminas bel luminatio sibe vigile au vigilatios be eraritas el dicho libro tiene 300 hojas escribió vigilia esta biblia el inquisidor hizo comparecer a los archiveros de la red los cuales no saben que haya en parte alguna libro salvo que vieron siendo cura el bachiller en sana en el arca que hoy se ha visitado un libro escrito de mano en pergamino que decía fueros juzgos y que después acá no se ha visto más pedro de rabanera otro investigado dijo que se han acordado que se había acordado que preguntado al canónico Juan de rabanera su primo que estando sirviendo ahora hace 12 años en la iglesia de alberda había oído decir que el conde de aguirá el viejo abuelo de este don alonso señor que fue de la villa de alberda había hecho romper una cueva y dentro de un palomar había lo que hemos dicho el 3 de julio de 1577 el inquisidor Pedro de los llanos llama a Pedro Cabezón del Castillo escribano de Logroño natural de alberda este hombre le dice que había visto libros dentro de un arca de roble que estaba en el coro principal de alberda que los libros eran muy grandes escritos en pergamino con cubiertas de tablas y las tablillas de la cerradura muy grandes y que este que le declara leyó y pudo entender de ello y le parece trataban de los oficios de vidrios divinos y de vida de santo que este que declara oído decir en la villa de alberda a muchas personas de cuyo nombre no se acuerda que en el tiempo que se unieron la dicha iglesia de alberda con la iglesia de la redonda de esta ciudad se habían traído toda la escritura de la iglesia de salmantil y la verdad además este que declara ha oído decir a francisco pérez escribano de la villa de alberda que a pedimento de antonio de nebrija gramático que por cédula real se había llevado de la iglesia colegial de alberda una o dos cargas de libro que decían que eran de dicho tiempo de los hombres para poner en forma en latín porque entonces se hacía cierto libro el dicho antonio de nebrija siguen compareciendo gente al inquisidor pero ahora ya se traslada alberda el día 7 de julio de 1577 viene alberda junto con el notario para verificación de la dirigencia tomó declaración al canónigo Pedro de Santa Gadea como el más antiguo de los que en alberda residía manifestando el declarante que en una arcabieja habrá 35 años acá había visto algunos libros escritos de mano y letra gótica que recuerda los morales de San Gregorio la vida de santo y algunos breviarios antiguos así como otros libros viejos de que tiene memoria que se ha oído decir a la Bá de Nájera canónigo de esta iglesia que era un hombre muy antiguo y que murió ahora dos años de edad de 85 años poco más o menos que había venido por mandato de su majestad con provisión real Antonio de Nebrija a esta iglesia y había estado dos meses visitando los libros que había en ella y que había llevado muchos libros antiguos y se había dejado los que eran de poca importancia lo mismo lo mismo ha oído decir a Francisco Moreno chante de la iglesia de la redonda del Borreño preguntando cuantos canónigos y prebendados hay en la iglesia en esta iglesia de la verdad digo que residen al presente tres canónigos él mismo el canónigo Martín Alonso y Julián de Césma y Pedro Ibañez como cura y otros dos servidores que son Martín Díaz Sacristán y Juan de Aragón Organito el inquisidor vuelve a llamar a otro personaje Alonso Rodríguez de Medrano canónico de esta iglesia y dice lo mismo del conde de Aguilar que se había llevado muchos libros después dice que procuró como llevar diligencia todo bueno había procurado llevar las diligencias en perfecto secreto como hemos visto en la ciudad de los grañados días del mes de julio del 77 ante el inquisidor aparece el bachiller Jerónimo cura de lesa de edad de 80 años este hombre dice que oyó decir que recibiendo en la corte de su majestad Antonio Lebriga historiador que fue maestro suyo de este testigo de retórica en la universidad de Alcalá había venido con cédulas de la reina católica a la iglesia de Alverda y había visto y visitado dichos archivos y libros y escrituras de los que él había escrito de mano de letras góticas y otras letras y se había llevado consigo lo que le pareció por virtud de la cédula real esto lo yo decir a muchas y diversas veces a muchas personas de cuyos nombres no se acuerdan también lo yo decir que al tiempo de los franceses vinieron y se pusieron en guerra sobre la ciudad de Logroño o poco tiempo antes o después había traído un canónio de la redonda que no sabe cómo se llama a la dicha iglesia de la redonda todas las escrituras que habían quedado y había dejado el dicho nebrica en la dicha iglesia de la verdad la diligencia terminan con este hombre con el cura de Alberiste de Rodereza y terminan de esta guisa que yo el sobredicho Juan de Ibargue notario apostólico real y secretario del santo oficio de la inquisición de Logroño con su merced el dicho señor inquisidor presente fui escribano al examen de los dichos testigos y visitas de libros y papeles y escrituras que el dicho señor inquisidor hizo en las iglesias colectiales unidas de Nuestra Señora de la Redonda y de San Martín de Alberda escrita de mano como de molde y de letra gótica perteneciente a la dicha iglesia y que en su merced el señor inquisidor firmó aquí como sigue el licenciado Pedro Logiano interponiendo su autoridad decreto y por dicho mandato de su merced hizo sacar toda la dicha visita prelación de esta 21 hoja de papel con esta mala firma del señor inquisidor y este misigno que está el testimonio de verdad Juan y Manuel ante esto cabe una reflexión final que duda cabe que el interés que puso el inquisidor de poco sirviera para localizar los manuscritos así en la villa de Alberda como en la redonda del orden uno había sido regalado otro incautado otros perdidos los que si es seguro que la mayoría de ellos fueron a parar a la iglesia de Toledo bien por el conde de Aguilar por Jorge Beteta o por Antonio de Nebrino sería de mucho interés que pudiéramos encontrar las anotaciones a modo de inventario que hizo el dramático de los libros de Alberda que algunos testigos afirmaron esta es nota o inventario servirían para saber o al menos tener una aproximación de los libros que pasaron de Alberda a Toledo e innegable la importancia de la librería de Alberda como prueba el interés mostrado a través del tiempo desde lo descalco Alfonso X el Sabio la reina Isabel Nebrija Cisnero Felipe II las piezas que en el escritorio de Alberda se confeccionaron son piezas excepcionales que elevan el nivel de este escritorio a una categoría que hoy día no estremece han pasado más de mil años y a pesar de todos los progresos estas obras realizadas con una gran escasez de medios nos siguen abrumando y deslumbrando muchas gracias aplausos 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 Es que me parece muy interesante que tengáis cada uno una copia, creo que para todos, aunque no sé más que cómo recuerdo de algo que intentaré probar que es realmente básico para el conocimiento del español primitivo. Yo, justo desde la colaboración de este genovio de Arbelda, asunto escasamente digno a, si he tratado, creedme que si he tratado, puesto que personalmente yo me he dedicado varios años a esta cuestión, hace ya tiempo. Y aquí también impartí una conferencia sobre este tema, no sé si alguno lo recuerda, porque estaba un poquito en ciernes esa investigación, pero creo que tiene interés, repito, para el conocimiento de los orígenes de la lengua española. Muy bien, Juan, ha sido una exposición muy rigurosa y creo que completa lo que yo en esta línea de los fondos del archivo de Arbelda, de San Martín de Arbelda, pueda decir, pues será como consecuencia de haber manejado, de haber tratado, de haber estudiado ese tipo de libros. Así que alguna pincelada sí que tengo que dar también sobre esto, lo que es la riqueza, libresca o libraria, codicológica, de San Martín de Arbelda. Claro que sí, ese es el contexto en el que hay que situar la producción glosística específica de San Martín de Arbelda. ¿De qué? Fundamentalmente debo hablar, pero sé que os vais a cansar, entonces tengo que ser relativamente breve, lo sé, y decirlo fundamental. Y decirlo, o sea que casi no voy a leer, voy a decirlo. ¿De acuerdo? Bien. Mi propósito, por lo tanto, es centrar esta charla en torno a la importancia que San Martín de Arbelda tiene en el estudio de los orígenes del español. Bueno, eso es lo primordial, pero para entenderlo bien hay que abundar un poco en la producción codicológica de San Martín de Arbelda, sin ninguna duda, en la importancia de este archivo. Bueno, pero voy a comenzar por una referencia breve a un conocimiento mejor de este pueblo, desde la propia etimología del pueblo. Bueno, es posible que Javier, mi hermano, se haya podido hablar de esto, es posible que haya hablado aquí, pero cuando yo vi en el glosario 31 de la Academia de la Historia, que ubico a finales del siglo X, pero que es un glosario, y por lo tanto, copia de copia de copia de copia de copia, así que la antigüedad es mucho mayor. Hay que pensar que los libros rosarios comienzan a copiarse. En España, en el siglo VIII, reivindico el renacimiento cultural de España frente a la degradación que se está produciendo últimamente en Francia, Italia, Inglaterra, etc. Y en esa línea también va a ir esta charla. Pues en el siglo VIII ya hay unas copias de diccionarios, que llegan a ser 1500 diccionarios en la Alta Edad Media en Europa. Fijaos bien qué importancia cultural tan grande tiene este número. Bueno, pues algunos de ellos salen de San Millán de la Coboya, exactamente seis. Hay uno en la Biblioteca Nacional que no tiene nada que ver con San Millán de la Coboya, pero en San Millán de la Coboya, claro, hay una inquietud grande, escolar, y hay un monasterio importante que necesita de diccionarios para aclarar muchas dudas de esos monjes en libros de diferente temática, aunque dentro de lo religioso. Repito, dentro de lo religioso, básicamente. Pues bien, hay uno de estos glosarios, que es el Códice 31 de la Academia de la Historia, que yo sitúo a finales del siglo X, por las características paleográficas del mismo, ¿Cómo? Pues, transcribiéndolo con Javier, mi hermano. De pronto, entonces, ahora tenéis que recurrir a vuestras copias. La que pone número uno, en realidad se refiere a esas tres palabras definidas que están al final. Aquí, al final del todo. Claro, os lo voy a explicar mucho, para que se entienda bien. Esto no es sencillo si no, pero yo creo que es muy interesante para el pueblo de Arleta. Vamos a ver. Dice ahí, Galea. Estamos, por lo tanto, en la letra G, aquí. En lo que se llama la sección G de un diccionario. ¿Cómo? Entonces, si alguno de vosotros sabe latín, el latín medieval se suele ignorar bastante. Cuando hablamos de latín en general, la gente dice latín clásico. El latín medieval, que es tan rico y tan sublime en lo literario, pues se suele ignorar bastante. Galea, hace falta que esta voz se glose y se dé un glosema. Se llama así, una definición, se dé un significado que nos oriente para ver qué es esto de la Galea. Galea, está escrito esto en letra visigótica, pero yo creo que lo veis bien. Galea, y hay ese puntito con la vírgula que hay encima, quiere decir dos puntos. Igual a, esto significa, casi de, casi, casi, dis, casi de. Esto es una forma neutra, no hay casos, no hay casos. Esto es una forma neutra, casi, casi, dis, casi de. Galea es casi de, y Galea es alba, il, da. Ah, claro, imaginadme un poco cuando yo vi esta palabra. Estuve pensando en vosotros, inmediatamente pensé en vosotros. En alba, il, da. Galea. Casle. Alba, il, da. Esto es un glosema. Esto es una glosa en un glosario. Y aquí sale alba, il, da. Bueno, pues estuve, no os engaño, si diez años, eh, dándole vueltas, dándole vueltas, y aún sigo dándole vueltas. O sea, que no vamos a dar ninguna solución todavía, eh. Pero sí que vamos a darnos materiales que orientan bastante, eh. Que orientan bastante. ¿Qué significa esto de Galea? Si vais al diccionario latino, donde hay, sobre todo, testimonios clásicos, insisto, pero lamentablemente no testimonios del latín medieval, esto es una visión de la jugada latinista, eh, que a mi juicio está desenfocada. Entonces, la Galea es un casco, es el yelmo del soldado, el yelmo, el casco, eso es la Galea. Entonces, hay dos tipos de Galeas o cascos, que son, casis, casidis, el caside, que quiere decir que es un casco metálico. Mientras que Galea es un casco de cuero. Rigurosamente, en latín más clásico, la Galea es el casco de cuero, mientras que el caside es el casco de hierro, de acero, metálico. Pero, pensemos más en un yelmo, que no en el casco, propiamente dicho. En el yelmo, cubriendo toda la cabeza. Galea, casidis, sinónimos, son equivalencias. Claro, llega un momento que con el paso, efectivamente, del tiempo, pasan a ser equivalencias semánticas, sinónimas. Pero, lo que no aparece en ningún códice medieval de Europa, es lo que viene después. Es decir, Alba Hilda. Anda, esto ya es absolutamente magnífico. Y pensando en el pueblo, repito, muy interesante. Un casco es una Alba Hilda. Alba Hilda es casco, es yelmo. Sinónimo, por lo tanto, de caside. No hay duda. La claridad con que esto está escrito es meridiana. Incluso, puedo decir cuál era la pronunciación. Porque la I de Alba Hilda es como si fuesen dos palabras. Es que, por una parte está Alba, y por otra parte está Hilda. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que hay, llamamos en gramática a esto, en prosodia, llamamos un yato. Es decir, que hay que pronunciar la A por una parte y la I por otra. Alba Hilda. Es interesante. A los efectos de llegar a una solución alberta, definitivamente. ¿De acuerdo? Es importante. Pero, de momento, nos ha orientado bien. Es decir, una galea es una Alba Hilda. El equivalente de galea es, también significando casco, Alba Hilda. La Alba Hilda significa casco, yelmo. Vamos a ver esto cómo encaja con lo que en nuestras cabezas hay ahora mismo. Supongo que de esto se han hablado reiteradamente. Vamos a ver cómo lo podemos silvanar de algún modo. Esto es evidente. Pero, esta evidencia se corrobora con la, pasada a la página siguiente, es decir, en la 2, donde pone ahí, yube, yube, yube arriba, de manera que de los dos textos que están en esta página, el de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, dice, yube, yube. Nada de yubai. La pronunciación, la pronunciación de ese diptongo, es que no existe en la pronunciación vulgar el diptongo, sino yube, y se reproduce sistemáticamente en la escritura visigótica española durante siglos con e, yube. Yube son criste, las crestas, es decir, las crestas de los cascos, las crestas de los yelmos, encima del yelmos, ¿de acuerdo? Esas son las yube, de plumas. Ya lo estáis ahora viendo esa referencia con claridad, ¿no? Yube criste. Y dice, y de este, esto es, y de este, esto es, galear un yube, galean yube, es decir, las crestas de las galeas, las crestas de los yelmos, de los cascos. Y ahora, lo que no figura en ningún diccionario europeo, otra vez, resulta que aparece aquí, en esta formación, comodín, que ya es románica, que ya no es latina, porque estamos hablando de yube, que está reproduciendo un yube, el nominativo del plural, y ahora aparece como definición, cristas, las crestas, alba y dar un, otra vez, y aparecen aquí las crestas de los yelmos, las crestas de los cascos. Esas son las yube, de manera que en el mismo manuscrito, de finales del siglo X, copia de copia de copia de copia, esto es muy importante, conocerlo, retenerlo, por lo que voy a decir a continuación, aparece ya. Clarísimamente, alba y dar un, esta forma en plural, es más antigua que la anterior, y está en el mismo manuscrito, de manera que alba y dar un, es más reciente, en lo oral, que alba y dar un, también alba y dar un, la y es alta, por lo tanto hay yato, también aquí. Pero observad, en alba y dar un, no dice alba y le dar un, alba y le dar un, sino alba y dar un me, en el otro caso dice alba y hilda, por lo tanto son dos variantes fonéticamente diferentes, más antigua esta, la que va en el plural femenino, de las o de los yelmos, de los castos, más antigua. Para que lo veáis con cierta claridad, una palabra como manzana, procede de matiana, matiana, matianus, en latín matianus, y entonces se genera una n, por oparación de la m primera, va a aparecer una n después. Manzana, pero no mazana, Berceo decía todavía las mazanas, las mafaneras, mafaneras, sin la n, esa generación de una consonante desde otra previa, es lo que ocurre aquí, en alba y dar un, estamos ante el éptimo puro, en alba y dar un, ya hay una contaminación producida por generación de la l, al, sobre la sílaba siguiente, así que alba y dar un es anterior a alba y dar, fonéticamente. Claro, esto que tiene que ver, primero semánticamente esto significa, sin ningún género de dudas, significa los cascos, los yelmos, con más exactitud, y esto que tiene que ver con, ahora retorno, el documento al que te has referido, del archivo de la Catedral de Logroño, que tuve el honor de estar trabajando conjuntamente con Eliseo Sain Ripa, cuando esto se editó, y con qué ilusión vimos lo de alba, alba, esto en el año 1980, y yo entonces estaba de secretario de publicaciones en el IAR, y entonces la publicación se hizo en 1981, todos los documentos de la Catedral de la Redonda, ¿verdad? Y entonces, alba, en un documento magnífico, que también hay que subrayar, que es el primer documento escrito en letra visigótica original, de todos los documentos escritos en archivos riojanos, el más antiguo. Cuando nos reunimos con los paleógrafos e historiadores del mundo leonés, y todos los castellanos, y con el objeto de hacer un trabajo de todos los documentos anteriores al año 1000, pues nos encontramos con una dificultad, y es que en Castilla y en Aragón, los documentos anteriores al año 1000 son escasísimos, no sobrepasan los 300. Mientras que en Cataluña, esta es la realidad, los documentos anteriores al año 1000 son más de 5000. ¿Correcto? Más de 5000 anteriores al año 1000. Bueno, pues uno de esos documentos más viejos del territorio castellano leonés es justamente este de la Rioja, año 924. En este documento no tiene desperdicio. No sé si esto lo habéis oído alguna vez, pero a mí, ya entonces, cuando lo transcribía con Eliseo, al verlo de Albelda, pues la frase donde aparece la palabra Albelda ya es interesantísima desde el punto de vista de la existencia mental del copista de dos idiomas en confrontación. Lo vais a entender enseguida. Quilocus vocatur in lorum incredulorum caldea lingua albelda, el cual lugar se llama en la lengua caldea, es decir, en el árabe, de esos incrédulos, se llama albelda, 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 ya, albelda, recordad el alba hilda de antes, ¿eh? Albelda, ya, en el año 924, en un testimonio original, es importantísimo, claro. Entonces, noscue, nosotros, latino sermone, algo así como lo que decía Berceo, ¿eh? Cuando se estaba refiriendo en la vida de Santo Domingo de Silos, a, bueno, el canonso tan letrado por ser otro latino, ¿eh? Quiero hacer una prosa en romón paladino, pues, algo así, ¿eh? Canonso tan letrado por ser otro latino, latino, pues, latino sermone, es esto, exactamente es esto, en la lengua latina, nosotros no ocupamos un versículo, o un verbo, por cierto, ocultísimo, para el tiempo, ocultísimo, nosotros le llamamos alba, nosotros le llamamos alba, bueno, bueno, esto se llama albelda, esto se llama albelda, de acuerdo con la lengua caldea, con la lengua árabe, se llama albelda, pero nosotros interpretamos, forzamos una referencia a alba, porque cuando escribimos, estamos haciendo una especie de erudita nota etimológica, y el significado aquí se sobrepone a la denominación, ¿verdad? En un ocupamos hay que saberlo entender, el cual es situn influmine, estás colocado en el río, nomine eiroca, eiroca, magnífico, con el dictongo decreciente, eiroca, eiroca, en suburbio Kiritatis, en un barrio, Kiritatis, de la ciudad, que le llamamos becaria, becaria, que también, es un lugar para trabajarlo en profundidad, esto es magnífico, porque aparece en un documento del año 924, la variante albelda, exactamente igual que la que hoy estamos pronunciando, es decir, que incluso con la grafía de la B, cosa que no es necesaria, porque la B y la U, y la U, o la V, posteriormente, van a ir alternando con el mismo valor, es decir, albelda puede aparecer con una U o con B, es exactamente lo mismo, pero aparece con B, de modo que en el año 924, albelda, ya tiene una evolución fonológica, de un nombre, que en este manuscrito, que os estoy diciendo, que es un glosario, que es copia de copia de copia, aparece como albaída, podemos trazar prácticamente, la fonología histórica del topónimo, a partir de aquí, e incluso la semántica, y al aludir a la semántica, un breve comentario, vamos a ver, pero muy breve, quiero deciros que, vaída, no como lo interpretó la academia, que en este caso leyó mal ortográficamente, puso tilde en la I, y no es así, e incluso mantiene la tilde en la I, por lo tanto, hace un vaída, que no tiene nada que ver con la etimología árabe, es vaída, 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 a mi juicio, básicamente, en árabe, huevo, huevo, albaíd, es el huevo, creo que genéticamente, es el significado, primero de todos, a partir de el huevo, albaíd, albaída, con el artículo al, va a significar, la blanca, claro que sí, derivación de huevo, por su característica, de color, entonces, la blanca, pero esto es posterior, genéticamente, el significado de la blanca, así que lo primero de todo, sería el huevo, y a partir de ahí, por su característica, del color, la blanca, otro significado, es el arbusto, papilionáceo, que conocemos, pues porque efectivamente, tiene una característica, de colorido muy blanco, más, el yelmo, el yelmo, por la forma, en este caso, el casco, por su forma, es también albaíd, es también albaída, así que, huevo, yelmo, blanca, incluso, la moneda, también, por su colorido blanco, un tipo de moneda, también se llama albaída, todo esto, está bien documentado, pero a mi juicio, a donde quería llevarlo, es dos cosas, que el significado, genéticamente, es, el huevo, y después, a partir de ahí, vienen ya los más metafóricos, figurados, moneda, la planta, el casco, o yelmo, que es el que aquí, tenemos documentado, y que no sirve tanto, para la evolución fonética, corto ahí, bueno, he introducido unos materiales, para reflexionar, y para conocer mejor, la etimología, del pueblo, y en cierto sentido, al pueblo mismo, yo le daba tantísimas vueltas, intentando ver, en lo que es, el cenobio primitivo, algún tipo de forma, de huevo, o, el propio colorido, de la montaña, en fin, rasgos, por los que he mantenido, siempre, una atención especial, y vosotros, que sois de aquí, seguramente, podéis ver cosas, que a los demás, no se nos alcanzan, entonces, hay dos cuestiones, una, la fonológica, que no parece, ofrecer problemas, creo que podemos resolverla, muy bien, desde albaida, hasta albenta, es perfecto, la generación, de la consonante L, es perfecto, es absolutamente normal, semánticamente, es donde podemos tener, algún tipo de problemas, bien, no quiero, no quiero, cansar, bueno, en relación con todo, lo que ha comentado Juan, nada más que, vamos a ver, voy a seleccionar, alguna cosa, el Liberus, de Virginitate, Mariae, Beate Mariae, Beate Mariae, el Liberus, es un libro, es un libro, es un códice excepcional, cuando yo lo vi en París, la primera vez, lo estudié, pues, tenía gendarmes a mis costados, a mis lados, gendarmes en ese momento, de tanta valía, que había gendarmes, para que te comportaras bien, colocándolo bien, y no forzando la apertura, abriéndolo mucho, porque tiene una letra, lo decía Díaz, Díaz, estaba entusiasmado, con este, con este, este códice, es el códice más hermoso, de todos los códices visigóticos, a la letra visigótica, tengo que haceros, un paréntesis, esa es la letra hispana, es nuestra letra, a partir de los libros, que ya llegan galicanos, del siglo XII, finales del XII, y nos invade la letra, cluniacense, francesa, ya pasamos al gótico, pero la nuestra, es la letra visigótica, la gran ignorada, esos 358, grandes códices, entre los que está el Vigilano, ese es el gran ignorado, que pena, y cada vez se ignora más, cada vez más, es lamentable, es lamentable, pues este libro es precioso, tiene una letra perfecta, es que es perfecta, es una maravilla, no tiene imágenes, no tiene, bueno, sí, tiene algunas letras ilustradas, pero la letra como tal, es maravillosa, y os diré más, cuando yo lo vi, dije, voy a mirar las abreviaturas, porque estaba un poco ya harto, harto, de la influencia francesa, en determinados rasgos, que tendían a retrasar, la escritura, y copia, y creación, de nuestra gran producción, visigótica hispana, postisioriana, que donde tiene sentido, que se mantenga, que se potencie, es en Hispania, pero no en Inglaterra, ni en Francia, sino particularmente, en Hispania, y esta es la tesis que a mí, más me, 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 y entonces, comencé a ver una serie de abreviaturas, dentro del Códice, y comenté con Luis Asencio, pero vamos a ver, de los, de todo el sistema, eh, de escritura, de abreviaturas, que estamos atribuyendo a influencia francesa, y por tanto, que fuerza, que nuestra producción codicológica, se retrase, de una manera, pero, notabilísima, vamos a pasar, de los años, 930 a 50, a los años, 1050 a 1075, algo así como, 125 años, en la copia de nuestros manuscritos, bueno, pues, todos esos signos de abreviatura, estaban ahí, todos, 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 nos voy aquí a cansar, menos uno, ese no lo encontré, que era el bel, la disyuntiva bel, que esta es la que procede de los franceses, y que por lo tanto, obliga a retrasar, tal, 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 bueno, no voy a preguntar más, porque hay argumentos para decir, que eso también, con el bel, es propio de hispanía, por lo tanto, os estoy diciendo, que no solamente es la letra, de este codicidad, sino también, todo lo que nos ha ayudado, para situar, cronológicamente, nuestra producción, y para tratar de ponerla, en su sitio, el bel, de, 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 un libro extraordinario, pero, vamos a ver, segunda referencia que sí que puedo daros, y esta me hace una ilusión especial, porque llevamos ya, como algunos podéis saber, varios, años, algo así como, doce años, trabajando en las Biblias hispánicas, y las ha citado, bastante Juan, las Biblias hispánicas, es, un poco, lo que a mí, me parece, que puede modificar nuestra visión de conjunto de la historia de la lengua española, felizmente tenemos lo que no hay en Europa, no hay en Francia, ni en Italia, ni en Inglaterra, lo que tenemos en España, curioso, digo curioso por la, por la, complementaridad, por una parte, y, contrapeso por otra, y repugnancia por otra, según el momento, entre cristianos, judíos, musulmanes, pues bien, este es el hecho, la producción, de traducciones, de la Biblia, es única, es verdad, ¿ve? Ediciones críticas, ni una todavía, si, presentación, de ediciones paleográficas, interpretativas, que algo ayudan, para que las estudiemos, algo ayudan, para que las estudiemos, pero si la filología, no entra, si no entran, los diferentes saberes, para interpretar, lo que ahí pone, no nos enteramos, de lo que ahí pone, y no nos estamos enterando, de lo que ahí pone, y por lo tanto, las estamos editando mal, también paleográficamente mal, porque ponemos comas, donde no debemos, ponemos puntuación, donde no debemos, mayúsculas, minúsculas, donde no debemos, en suma, la gran producción, la gran producción romanística, de biblias, que felizmente, tiene España, y que se encuentra, básicamente, en el escorial, Academia de la Historia, Biblioteca Nacional, y el extranjero, París, Londres, sobre todo, sin excluir alguna otra capital de Europa, es, prácticamente desconocida, bueno, pues, os diré, que, eh, hay, una Biblia, que es una riqueza lingüística, bueno, imaginaos lo que es la Biblia, traducida al español, ponedos en el siglo XIII, y ahora, traducir una Biblia, sobre todo, sobre todo, a la Biblia hebrea, traducirla, a nuestra lengua, encorsetar eso, en el sistema, sintáctico, y morfológico, de nuestra lengua, eso es, esto es imposible, de realidad, y de hecho, muchas veces es imposible de realizar, porque, no hay manera de ahorrar, la semántica, la sintaxis, en nuestro sistema, pero, se hace un esfuerzo, inconmensurable, donde colaboran, judíos, musulmanes, y cristianos, maravillosamente, por ejemplo, en la Villa de Alba, es, maravilloso, ese esfuerzo de colaboración, bueno, entonces, es un territorio, este, en el cual, sobresale, por encima de todas, la Biblia, la más vieja, que se llama, la E6, que está en el escorial, que publicamos, en cilengua, pero una edición, insisto, paleográfica, interpretativa, con lo cual, me autoenvío, los reproches, y críticas, que puedan hacerse, porque, ahora es cuando comienza, el estudio, ahora es cuando hay que estudiarlo, y seguro, que en la edición crítica, va a haber, lecturas, muy diferentes, una vez que se comprende, el texto, bueno, pues, esa Biblia, esa Biblia, en la página de guarda, en la primera página, no es completa, se completa con el E8, que es una copia del siglo, lamentablemente, copia del siglo XV, pero, es el texto, lingüísticamente, es el mismo que el E6, que es la Biblia más antigua, una maravilla, repito, y dice, en la página de guarda, monasterio de Alverga, sí, es decir, yo, o mira, soy muy mayor, pero, trataré de hincar un poquito, a ver, qué pasa aquí, con la Biblia, el E6, que publicamos aquí, en la edición, paleográfica, donde dice, en la hoja de guarda, monasterio de Alverga, a propósito, de todas tus referencias, a las Biblias, tratando, otro sistema, para llegar a conocer, es el lingüístico, en un congreso, en Santiago de Compostela, fue el séptimo congreso, en la historia de la lengua, resulta que los colegas, que están ahora, empeñados, en resaltar, la obra Alfonsí, pero, pero, es eso, lo castellano, Alfonsí, Toledo, Toledo, pero, el Valle del Ebro, mucho menos, nuestro Berceo, que es el hombre más culto, que ha tenido, las letras hispánicas, prácticamente nada, y entonces, yo ya había estudiado, determinados libros, de la Biblia, los Salmos, tal, y digo, vamos a ver, aquí hay unas características, fonéticas, que son específicas, de la Rioja, no os voy a aburrir con esto, pero que no están, en otros ámbitos, distintos, es decir, este es un, un modo, de enfocar el estudio, claro, características, que coinciden, con las características, lingüísticas, del siglo XIII, esto es del año, 1250 a 60, lo más viejo, que hay traducciones de la Biblia, un tocho tremendo, en el escorial, entonces, es una manera de hablar, en fin, quería deciros que, ahí tenemos, Tajo, para investigar, efectivamente, de qué Biblia se trata, en relación con todas estas aquí citadas, pero que en sí misma, es magnífica, y además tiene, ese Nuevo Testamento también, cuidado, porque, Alfonso X, Sabio, que también te ha referido ahí, y que, desde luego, es cuece mucho esto, todo lo que se cuenta, es más, historiográficamente, cuando se habla, de la historia de las Biblias, siempre se cita este pasaje, de Alfonso X, que solicita, de los abades, de Nájera, de, de, de San Martín y Arbelda, y que se reúnen, en el Santo Domingo de la Calzada, y que allí, el rey jura y perjura, que lo piden préstamo, y que después lo devolverá, ¿verdad? Siempre se cita, es este documento, y nada más que este documento, pero, pero, es, es llamativo, es decir, es un documento, créeme Juan, la, toda la bibliografía gentil, esto es, en el tiempo, en el siglo XIII, esto se llamaba, textos gentiles, textos gentiles, la crónica troyana, por ejemplo, que era uno de los textos gentiles, más, más utilizados, en el siglo XIII, como textos laicos, pero no los, pero no los, los judíos, los hebreos, o los, o los de la religión usulmana, que estaban tan hermanados, textos, ajenos, por completo a lo religioso, los textos laicos, la crónica troyana, hay cuando has dicho, Virgilio, Lucano, etcétera, etcétera, toda esa serie de, de autores clásicos, que solicita, el rey, claro, 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 es que tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo, porque Alfonso X, sabio, es el primer, traductor, de la Biblia, ecuménico, de todo el mundo, ahora estamos en un proyecto de investigación, desde Canadá, y Estados Unidos, del cual me honro, en participar, que trata, de ver, la general historia, es la Biblia, la general historia, del Fosso X, los diez volúmenes, de la general historia, es, la Biblia, básicamente, también está Josefo, Petrus Coméstor, hay otro tipo de autores, importantes, pero, son comentaristas, de la Biblia, y luego, esos textos gentiles, sobre todo, los, los troyanos, eh, la crónica troyana, y apócrifos, y apócrifos, es decir, Alfonso de Dimo, el sabio, es un hombre, de una extraordinaria apertura, en ese momento, en ese momento, luego ya, a medida que avanza en edad, ya la cosa cambió, al parecer, las presiones que tuviera, pero en el momento, en que está coordinando, o supervisando, o dando el parabien, porque, ojo, él no traduce eso, ni de lejos, evidentemente, tiene un equipo extraordinario, de traductores, hebreos, que conocen el hebreo, y sobre todo, que conocen el árabe, el árabe, es un modelo de ecumenismo, de ecumenismo, pues ahí, aparecen, como os estoy diciendo, textos gentiles, ahí aparecen textos gentiles, es decir, ahí están los lucanos, ahí están los virgilios, es decir, claro, claro, su preocupación se ve en la general historia, y lo que ocurre, es que la general historia, no la hemos estudiado, nunca, así que ahí tenemos otro filón, tremendo, y de un interés grandísimo, repito, porque ni Lutero, ni Kim James, ni el rey, Jacobo, de Inglaterra, en sus grandes producciones de traducción, que significaron tantísimo, para que sus lenguas respectivas, el alemán, llegara a ser el alemán, que hoy conocemos, y no un dialecto más, sino que ya esa normativa, se intensificó, o se extendió, hacia una lengua literaria, que es la que hoy es, ni Lutero, ni el rey Jacobo, con todo su esfuerzo inmenso, en el siglo XVI, en Inglaterra, lograron hacer, una traducción de la Biblia, como la que hizo, en la general historia, Alfonso X, con la colaboración, repito, del mundo judío, del mundo del Islam, del mundo, de los agnósticos, y del mundo civil, lo que llaman los gentiles, interesantísimo, todo eso, así que, con relación, a esta cita tuya, lo he ampliado un poquito, porque creo que tiene, un interés, muy grande, bien, y voy a terminar, porque no quiero, ya cansaros, creo que lo estoy haciendo, cansaros, entonces, vamos a ver, os he dado, aunque no sea más que para recuerdo, a ver, a ver si no encuentro, mirad, cuando me puse a estudiar, el Vigilano, yo le llamaba más el alberdense, que lo del Vigilano, el alberdense más que el Vigilano, esto es cosa ya reciente, lo mismo le hubiera llamado el Sarrocino, el Sarrocino, porque la letra, a mí me resolvió muchos más problemas, de carácter estilístico, literario, y gramatical, el señor Sarrocino que vigila, pero bueno, esto es un asunto ya de mucha, muy específico, entonces, al estudiar, este texto, desde todas las perspectivas, que se hicieron congresos sobre él, yo recuerdo varios, entonces estaba, desde el arte, hasta la religión, pasando por la historia, pasando, etcétera, todas las perspectivas, la paleográfica, por supuesto, y viendo el facsibil, con Fernández Flores, con Ruiz Asencio, pero ¿sabéis fijado que tiene glosas? ¿Que tiene glosas? Ah, sí, claro, porque los códices en este tiempo, pues, suelen tener glosas, no todos, no todos, pero desde luego, los procedentes de San Millán, lo sabemos muy bien, los de Silos, aprendiendo de los del escritorio de San Millán, también, algunos de San Pedro de Cardenas, algunos en Valeránica, etcétera, etcétera, que tienen glosas, pues, oye, voy a estudiar esto, y efectivamente, 140, que no está nada mal, os diré que, las glosas emigrarias, del Códice 60, son 145, es verdad que, hay muchísimas glosas gramaticales, ampliaciones gramaticales, es decir, es mucho más rico, y también, desde el punto de vista, del romance, y del romance del tiempo, mucho más, interesante, pero aquí, dentro de, digamos, su modestia, que no es tal, sino que esta es una colaboración, importantísima, repito, para el estudio de los orígenes del español, lo que sucede en Alverda, también, pues, aparece una serie de glosas, generalmente, léxicas, es decir, equivalencias léxicas, no son frases, no son sintagmas, un poquito largos, son palabras, sueltas, pero que tienen un interés muy grande, entonces, os he seleccionado, había seleccionado, hasta siete, pero como no tengo tiempo, pues, por lo menos, mirad ahí, la primera de ellas, que está en la página tres, que pone, dice, pisata, claro, está escrito de tal manera, que las aes, son como, son como v's dobles, pero, digamos que verticales, ¿no? Pisata, eh, la, la, la consonante inicial es una, una p, pisata, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues, lo que pasa, es lo siguiente, vamos a ver, esto es muy interesante, claro, mmm, quiero que lo entendáis sobre todo, que lo entendáis, entonces, y no es fácil, pisata tiene dos s, para empezar, tiene dos s, eh, el hecho de que tenga dos s, ya nos está indicando que esa s, se pronuncia más sorda, es decir, pincele, pinzare, con una n y una s, es tan antiguo el grupo de la n con la s, que al final acaba siendo una s, y se hace sonora, de manera que lo normal, es que se escriba con una s sola, pero no con dos, por lo tanto, estamos hablando de un texto de una, bueno, esa escritura es muy antigua, por la conservación de las dos s, pisata, esto es una glosa, ¿de qué? Pues es una glosa, ahí tenéis el texto, latino, pero os lo voy a traducir, dice, etibiergo nobilisime raes, está en lo que se llama, la exhortación a los príncipes, una especie de, de, de consejos que se dan, a los príncipes, para que, a los reyes, para que formen muy bien a los príncipes, entonces, una especie de consejos, este tipo de libros, son muy frecuentes, y se recoge aquí, una exhortación a principel, dentro del codice vitilano, o codice albendense, junto a los cánones, los decretales, tal, tal, hay también una exhortación, para que se forme bien a los príncipes, y dice, etibiergo nobilisime raes, y a ti, pues, nobilísimo rey, si vis, at superna, felicitertendere patria, si quieres, si quieres, tender, a la, felizmente, a la patria, superna, del cielo, dirigente, regia, cuarenta es mía, debes buscar, de manera dirigente, el camino, y dice, cuya cum sis res in terra, porque, siendo así que eres rey en la tierra, ad selon properans regna, pero, tendiendo a, y mirada está puesta en el cielo, per regian, debes currerian, debes caminar por una, por un camino, regian, es decir, regia, propio de un rey, y dice ahora, trita, et, enimest, et antiquitus, santorum, regum, vestigis, confricata, y es trita, y, pues, de la iglesia, pues es trita, trita, et antiqui, y desde antiguo, eh, confricata, oleada por los vestigios de los reyes, por las pisadas de los reyes, por eso es, trita, los monjes, ni siquiera, los de albeda, que tienen una cultura, del latín especial, a mi esto me encanta decirlo, porque, tanto Vigilano como Sarracino, tienen unas, unos conocimientos latinos, excepcionales, no he encontrado nada, en San Miguel Seminar, con franqueza, en cuanto al latín, quizá, en las Rosas Silenses, que son copia de las semilianenses, pueda encontrar, algún tipo de texto latino, de altura similar, pero hay un conocimiento de latín, extraordinario, pues bien, siempre así, tan alto conocimiento del latín, trita, pues esto, ¿qué es esto? Esta palabra necesita una explicación, entonces, es el verbo, tero, teris, terere, tri, trei, trituma, pues ya se empleaba, poquísimo, en el latín medieval, y entonces, lo desconocían, y ese trita, es el pisada, naturalmente, el trita, es bueno, de hecho, trita, es el origen de triturar, está en el origen de familias derivadas, de palabras, como triturar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, hollar con el pie, pero, tero no significa hollar con el pie, tero significa, primordialmente, golpear, mazar, golpear el trigo, como se trillaba entonces, trillar, trillar, golpear, machacar, triturar, como dicen en el pueblo, cuando están, tapiñar, tapiñar, por ejemplo, todo eso, eso es lo que significa, tero, fundamentalmente, pero, con el paso del tiempo, pasa a significar, hollar con el pie, pisar, y berceo, decimos, es el primer escritor de la lengua española, que utiliza pisar, con el significado de hollar con el pie, no señor, esta rosa, esta rosa, es decir, que en el año, 974, pisar, pues, era usual, y lo entiende todo el mundo, es precioso, me acuerdo cuando, Fernández Flores dio esta, glosa romántica, es magnífica, yo claro, es magnífica, el hecho de que figure una T, intervocalica, en lugar de pisar, la pisar, no es ningún estorbo, es que en aquel tiempo, las dentales, que para nosotros hoy, son fáciles de distinguir, una T y una D, pero ojo, históricamente, distinguir una T y una D, no es nada fácil, históricamente, es decir, cuando no se sabe escribir, uno aprecia que hay una, una consonante dental más firme, más, o más débil, o más débil, y se escribe con T o se escribe con D, no es ninguna dificultad eso, desde el punto de vista del interés enorme, que tiene esta palabra, pues ahí tenéis un ejemplo, pero es que podríamos oír así, varias semanas, me voy a limitar al siguiente, al siguiente, que aún es más interesante, el siguiente, es la palabra, vamos a ver, es más difícil ahí de, es que es una letra esta, esta es la letra de Sarracino, es que esta es la letra de Sarracino, porque no es la letra redonda, sino que es una letra cursiva, hecha, digamos, de cualquier modo, esto no se puede emplear dentro del códice, dentro del texto, sino como golosa, esa es la diferencia, dentro del texto, hay que escribirla redonda, y quien escribe de este modo, con las A, es en forma de W, en vertical, o semi-vertical, es precisamente Sarracino, muy posiblemente lo hace Sarracino, esto es lo que yo dije, en este libro, que publicamos en el año 2003, sobre las golpes pulosas de la venda, ¿vale? ahí están todas, las 140, de que os he hablado, y ahora estoy explicándoos una, y esta va a ser la última, es decir, Adsecan, Adsecan, ¿pero qué es esto de Adsecan? Adsecan, mirad cómo lo pronuncio, Adsecan, bueno, pues, ¿y qué es esto de Adsecan? Grosa de Monetan, y tiene el signo de llamada arriba, exactamente igual que los signos de llamada de San Millán, los mismos signos de llamada, exactamente los mismos, este es el más común por otro lado, Adsecan, ¿y qué está traduciendo, la palabra Adsecan? Pues, curiosamente, aquí, la palabra que se está traduciendo, es la palabra, Monetan, Monetan, la moneda, ¿eh? Deis cuisólito, una moneda, la dunte laberinte, de los que falsan la moneda, y los moravedís, esta es la traducción del fuero juzgo, atención, esta es la traducción del fuero juzgo, que se encuentra como libro excepcional en la Academia de la Lengua, pero del que hay que decir también, que estos traductores del fuero juzgo, tenían muy débiles conocimientos en el propio latín, atención, todo esto hay que dejarlo en su sitio, y así sale como sale el fuero juzgo, así sale como sale, esto es un poco como cuando se crea la Academia, en el año 1714, y dicen ahí unos cuantos académicos, hombre, yo sé latín, ¿verdad? A mí todas las palabras que tienen, no tienen H, y en latín tienen H, y tienen una U, y en latín tienen una B, por favor, retiremos esa ortografía, y se decreta, el rey está allí, Felipe IV, para los diseñadores, decreto que se enseñe en las escuelas, que se suprime, que se coloque, al modo ortográfico latino, la H y la B, y así, es como por imposición, todos hemos venido escribiendo, desde el año 1714, a ver con H y con B, y todas las palabras que tienen H, y todas las palabras, bueno, entrar en el problema de la B y la V, pues es una cosa parecida, es una cosa muy similar, entonces, este adsecan, es una palabra también, también árabe, otra vez, estamos ante un arabismo, y no es difícil, vamos a ver, ¿cómo os lo explico esto? de isco y solito una moneta no adulterado, sobre aquellos que se dedican a adulterar, los sueldos, o la moneda, o la moneda, no hace falta que siga, en realidad, es la palabra moneta, la que va a llevar, la correspondiente grosa, que es adsecan, no es la primera vez, que encuentro, un nombre de moneda, en este manuscrito, he encontrado también, y además, precisamente, los penitenciales, que son, uno de los componentes, más importantes, que tiene el vigilano, la palabra, arroba, arroba, la arroba, por cierto, con H, y con B, perfectamente escrita, arroba, parece que tenía una aspiración, es otro de los términos árabe, que ahora me viene a la mente, como adsecan, entonces, esto es un arabismo también, y que, bueno, con el, el, el artículo árabe, al-zek, resulta que, tzak, significa acabar, en árabe, tzak, significa, tzak, significa acabar, tzeka, con una velar sorda, tzeka, tzeka, que la pronuncio como geminara, pero esto es una velar sorda, tzeka, eh, eso significa la reja del arado, tzeka, bueno, pues, de reja del arado, paso a punzón, y de punzón, pues punzón, para labrar la moneda, claro, de modo que, adseca es, al-seca, es decir, es la moneda, porque he ido, desde el, el, la reja, la reja del arado, un punzón, para, grabar la moneda, a la moneda misma, así que, adseca, de esta manera, pasa a ser la moneda, pero, lo, lo, coloca, el, el arabismo, arabismo, en el sentido de palabra castellana, ya, en ese momento, perfectamente incorporada, pero, que, eh, es de procedencia árabe, adseca, como estáis viendo, de un interés enorme, después, ¿cómo conocemos nosotros la palabra ceco? Ceca, y con esto termino, ¿cómo conocemos la palabra ceca? Hombre, pues, a su vez hay un corrimiento semántico, de significados, que va, desde este, de la ceca como moneda, hasta el lugar donde se acuña la moneda, que eso es para nosotros la ceca, de la ceca a la meca, en esa expresión que todo el mundo conoce, ¿correcto? O sea, que, fijaos cómo, cómo ha corrido el significado de esta palabra, bueno, pues aquí la tenemos como equivalente de la moneda, precioso el testimonio, tenía unos cuantos más, pero ya en el tiempo, no quiero cansaros, son interesantísimos todos ellos, pero que dan a entender qué importante fue este tenodio, el escritorio de Albelda, en orden a enriquecer la historia de los orígenes del español, y que tan silenciado está, pero no desde luego por mi parte, yo ya hice mi labor, hice mi libro, es verdad que no lo he difundido, y en eso me apulpa lo que debía haberlo difundido, lo he hecho mucho en congresos, me han hecho el caso que han querido también, todo hay que decirlo, pero lo he hecho en congresos, y es verdad que lo he hecho muchísimo menos en un ambiente tan grato, y que es para agradecer de verdad vuestra presencia aquí, por querer aumentar vuestro grado cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por, en primer lugar, darte la gracia por la labor que está haciendo, por cómo está investigando, lo poco que se conoce la labor que está haciendo, que es una labor ingente. Este libro que tiene aquí yo lo tengo, y es una maravilla porque nos da la rosa, tu trabajo incansable, también te quiero dar las gracias por los elogios que ha hecho, como miembro del cabildo Alfonso X, por los elogios que ha hecho de Rey Sabio. Gracias. 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 Gracias.